La verdad es que es un reconocimiento importante a la labor que hacemos, a la relación que tenemos con los clientes como desarrolladores de chatbox y el reconocimiento a ese proyecto, a esa idea de ir juntos, de escuchar necesidades, de resolver de una manera innovadora y aportar soluciones innovadoras a los clientes que demandan ya cosas mucho más innovadoras si le permites la redundancia. Gracias por ver el video.